La Serpiente Venenosa 1970, 1970 Nací un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado y en mi frente Que en el vientre de mi madre marca palpa su siguiente Nacer y llorar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sería el primer llanto que me probaría Quemando las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto o incorrecto se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peldaño toma tiempo toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi existencia Un juego, un regalo, un par de residencia Pero en el patrón hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia Mil novecientos setenta y siete No me diga no, que no lo presiente Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la sed bien Mil novecientos setenta y siete No me diga no, que no lo presiente Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la sed bien Mi adolescencia fue un neta pa' besar Tu cuerpo es batería y la cabeza a quitar La orquesta narró una tonada quebrada Para la mirada de una niña que solo tenía espada Corpona disparada, sobrepobladas De información que cambian temporadas Caminas encrucijada Cada cual en su morada preparaba la carnada La sagrada diablada de mirada encabronada Mi fila en la verdad nunca buscó su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila Púpila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso monótono Colores policromo, los uniformes de poco tono Detono mi cuestionamiento, la voz hizo no No, no, mi primera rima que sonó y me enroló Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y te marcaba ya mi fallo Así que tú hablas más de lo necesario Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario 1970 y 1970 y 1970 y 1970 1977, no me digan no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la sed bien 1977, no me digan no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la sed bien No, 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 no Gracias por ver el video.